Estás cantando y tú haces lo que te parezca oportuno. Voy a tener que bailar. Pregunta número una. ¿Quién eres? Soy Marta. Soy la directora de Osoyoutube. Fundadora, directora, como la queráis llamar. Viajera. Y un poco durilla, pero simpática. ¿Qué apodos tienes? Martita. Es que no tengo apodos. Si hay alguno que tal, me llaman Martita. Bueno, sí. Mi marido me llama Rata. No sé, siempre me llaman Rata. ¿Qué harías si te encontrarías en un baño público sin papel? ¿O qué haces? Pues así. ¿Qué harías si fueras un fantasma y tuvieras que vagar por el mundo sin ser visto? Si fuera un fantasma. Colarme en algún avión. Si podías tener cualquier animal existente en el mundo como mascota, ¿cuál sería? Un orangután como chocolate. ¿Cuál es la moda actual que te parece más ridícula? La moda actual. No estás a la moda. No estoy. Exacto. Creo que no estoy a la moda. Me echo mayor. ¿Cuál es el sitio más raro donde has evacuado? ¿Evacuado? Ah, coño. Pues, pues en la montaña supongo que sería. ¿Qué le preguntarías a tu y yo dentro de 20 años? ¿Qué le preguntaría? Si me lo he pasado bien. ¿Qué harías si ganabas la lotería? Viajar, viajar, viajar. ¿Cómo duermes en el avión? Estirada. ¿Cómo? Estirada, completamente. Qué suertuda. Cuando voy estirada, estirada. Y si tengo que ir sentada, no duermo. ¿Cuál es el sitio más raro donde has dormido? En la calle. ¿Específica? Bueno, cuando estuve en Cairns, una noche que tenía que coger un bus a las 6 de la mañana y llegué a Cairns a las 11 de la noche, decidí que no quería gastarme dinero y dormí en la calle, literal, en un banco. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volverme invisible. ¿Hasta dónde llegarías por un millón de euros? Lejos. Si tuvieras que participar en una competición de baile, ¿cuál sería tu movimiento estrella? Si pudieras tener un robot con aspecto humano, ¿qué funciones te gustaría que tuvieran? Cocina. Si pudieras comprar cualquier cosa en el mundo, ¿qué comprarías? Cualquier cosa en el mundo. ¡Ostras, tío! Una casa en Byron Bay. Si pudieras elegir un trabajo en el mundo, ¿cuál sería? El mío. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Estaba ya en muchos sitios, pero ahora mismo me iría a... Manuatu. Despíete de la manera más cool que se te ocurra. Hasta luego, Lucas. ¡Ja, ja, 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 ja!